¡Suscríbete al canal! 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 Ahí va Mucho sabor, ¿eh? Hasta la especial para Llegó el famoso Orson Siempre con la ruta de la máquina Manchón ¿Ah? Esos cintos cables de sol en servicio 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 Desde la Colonia Tránsito Hoy Andere Ahí está para ti, Isos Carlitos Esta noche Pachazo de especial esta noche Para Llegó el famoso Orson Ahí está para Alex L.N. Pascual Ya gozando con la máquina Mucho sabor, ¿eh? Pancho Arriba el cóndor Pero tiene un palote Sonido Pancho Toca su espadrote Es el saque Y su hijo Edwin Es Reyes el compacto Escuela de tiro Llévalo Y dice Venga piano, venga piano Pancho Llegó mi gente y no se la tira Bienvenidos al sabor hoy Ahí va Guaméale fruto Y dice Ajá Este Jonathan Giovanni Llegó a los cervellos de los sueños Adelé Llegó mi chavo Eligarra Oye para siempre de corazón Ahora tengo mi María Venga la gloria Ahí va Ahora tengo mi María Nunca pude imaginar Llegó el famoso Murela De Colombia, Buenos Aires Tan fácil de olvidar Tan fácil de olvidar Llegó el famoso Murela Pachazo de corazón Venga la gloria Ahí va Tan fácil de olvidar Tan fácil de olvidar Agoniza mi sencilla Ese charro Y todos los supo acercarme Pachazo de corazón Pancho Ahí va 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 La banda de este paso al 5 Ahí va Ahí va Se va Tepito 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 México capital